Música Otra vez buenos días a todos, muchas gracias por participar de este nuevo encuentro que como todos los jueves estamos organizando desde Intabor de Nave y desde sus agencias de extensión en esta ocasión, bueno yo soy Nelson Givelli, soy parte de, formo parte del equipo de extensión de Intabor de Nave y voy a actuar como moderador en esta mañana esta mañana en la cual vamos a tener al doctor Hugo Kruger especialista en suelos y fertilizantes de nuestra experimental hablando sobre este tema que se está viendo en la pantalla índice de verdor, fertilización tardía y contenido de proteína en trigo esta exposición, este taller lo hacemos como siempre Hugo va a hacer su exposición y después vamos a tener un tiempo para intercambio que lo podemos hacer vía chat, escribiéndolo nosotros preferimos, si pueden habilitar el micrófono y hacer la pregunta o la participación el aporte de parte de ustedes directamente en forma oral si no quieren y prefieren hacerlo por escrito no hay ningún problema tampoco como siempre esta videoconferencia está siendo grabada y entonces luego de que termine el equipo de comunicaciones se va a dedicar a convertirla y a pasarla al canal de YouTube o sea que van a poder encontrarla posteriormente en el canal de YouTube de Intabo Ordenave buscando en YouTube Intabo Ordenave van a encontrar todas las videoconferencias que se hicieron desde el mes de mayo me parece del 2020 hasta el presente y las que van a venir también así que bueno sin más yo le voy a dar el pasaje a mi querido compañero el doctor Hugo Cruje para que desarrolle su exposición Hugo todo tuyo Ustedes saben algo que todos sabemos que el rendimiento y calidad en nuestra región especialmente son influidos por la cantidad y la distribución de las vidas ¿de acuerdo? Especialmente entre rendimiento y calidad tiene mucho que ver con el clima y generalmente tenemos idea que es una relación inversa es decir, con buenas condiciones climáticas al incrementarse el rendimiento puede llegar a disminuir el contenido de proteína y viceversa, es decir, con condiciones desfavorables, climáticas el rendimiento cae y eso nos puede llegar a aumentar la proteína lo cual nos da un cierto grado de incertidumbre en cuanto a qué es lo que puede llegar a pasar tal vez sea interesante molesta esto de la esa ventana tal vez sea interesante repasar un gráfico que presentamos en alguna otra charla que relaciona el rendimiento, el contenido de proteína y el nivel de nitrógeno como ustedes ven ahí en esa primera parte es decir, con niveles relativamente bajos de nitrógeno el rendimiento, si aumenta el rendimiento generalmente baja la proteína y viceversa, si por algún motivo el rendimiento disminuye el nitrógeno ese se va a parar al grano en forma de proteína pero eso no es necesariamente siempre así con niveles un poco más altos de nitrógeno puede pasar que aumenta el rendimiento y la proteína es decir, que es posible incrementar rendimiento y calidad para lo cual necesitamos niveles adecuados de nitrógeno un poco más adelante, cuando el nitrógeno es suficientemente alto puede pasar que al disminuir el rendimiento porque obedece a otras limitantes la proteína sigue aumentando y finalmente en algún momento ya las dos variables se hacen independientes del nivel de nitrógeno pero el dato interesante es este es decir, que es posible aumentar rendimiento y calidad con un suficiente nivel de nitrógeno Hugo, vamos a hacer una prueba y gente por favor disculpenos vamos a tratar de mejorar esto ¿por qué no cerrás todo? lo está molestando bastante el cartelito ese fijate a ver de cerrar todo y abrirlo de nuevo y compartir de nuevo bueno, mientras vamos haciendo un poco la estirada a ver ahí estamos me parece bueno, entonces ahora sí Hugo bien, muy bien Nelson entonces, decíamos que esta relación inversa entre nitrógeno, entre rendimiento y proteína es función del nitrógeno y en regiones semiáridas generalmente se sugiere una aplicación temprana macollaje o siembra que generalmente va a ir a parar a rendimiento y después una fertilización postergada allá por floración cuyo principal objetivo es mejorar proteína eso es algo ya conocido algunas experiencias previas nuestras nos dicen que si tenemos 140 kilos de nitrógeno conectaria al macollaje incluyendo nitrógeno presente en el suelo más el del fertilizante o bien sería lo mismo 120 kilos de nitrógeno en macollaje y 20 kilos de nitrógeno aplicados más tarde en antesis eso nos serviría en general la mayor parte de los años para incrementar el rendimiento y el contenido de proteína si les interesa ese trabajo les dejo después ahí en la charla la ubicación donde pueden bajarlo en internet para definir esa aplicación tardía allá por antesis se utiliza el índice de verdor que relaciona la emisión del canopeo del cultivo con el contenido de clorofila y a su vez el contenido de clorofila tiene una relación directa con el contenido de nitrógeno el índice de verdor en esos estadios esas etapas avanzadas del cultivo representa bien la nutrición nitrogenada al momento de antesis eso digamos está avalado por trabajos realizados en nuestra región por la gente de la Universidad Nacional del Sur y por la gente de Valcártese este aparatito el medidor de clorofila el más común digamos el más difundido es el SPAD 502 ahí les puse el valor actual bajado de mercado libre 750 mil pesos emite luz a través de la hoja de la hoja del trigo en dos longitudes de onda 650 y 940 la hoja de trigo se pone en este broche que aparece en la parte superior del aparato el aparato capta la luz transmitida y la convierte en lecturas numéricas que denominamos unidades SPAD generalmente lo que se hace son 10 lecturas al azar pueden ser más sobre la última hoja expandida del tallo principal o en el caso de mediciones en antesis en la hoja bandera en la zona media de la lámina y entre el margen y la nervadura ese es el punto donde se realiza la medición generalmente obvio hay que tratar de evitar picaduras manchas o cualquier otra imperfección de la hoja y tratar de que la hoja que tomamos sea representativa del estado de cultivo de todas maneras hay variaciones de color entre cultivares de contenido de agua de la hoja temperatura estadio la presencia de enfermedades todo eso puede generar variaciones en las lecturas por lo que generalmente se recomienda normalizar esas lecturas se normalizan a través de un índice el índice de suficiencia de nitrógeno que relaciona las lecturas que estamos haciendo con lecturas realizadas sobre plantas que sabemos que tienen disponibilidad adecuada de nitrógeno esa sería la fórmula es decir las lecturas incógnitas son las que nosotros estamos haciendo y las de suficiencia se hacen sobre una zona que sabemos que tiene nitrógeno en forma a nivel adecuado ¿cómo se hace? en este a campo generalmente lo que se hace es se deja una franja donde se hace una fertilización del doble o del triple de la que estamos realizando en el resto del lote entonces asumimos que esa zona tiene nitrógeno suficiente en el caso de los ensayos de fertilización lo que habitualmente se hace es se toma el nivel de nitrógeno más alto de los tratamientos que estemos aplicando como nivel de suficiencia valores de ISN que sean mayores del 95% o sea 0,95 nos indicarían que el cultivo tiene suficiencia de nitrógeno ahora esta práctica en realidad no es nueva yo diría que tiene entre 15 y 20 años y se usó mucho sobre todo en trigo candial ¿por qué volver ahora con ese tema y sabiendo que el aparatito ese es bastante costoso? bueno porque este tema de utilizar las diferencias de color del cultivo se está trabajando mucho con el tema de sensores remotos entonces de alguna manera ha tenido un resurgir ustedes van a encontrar toda una serie de trabajos que tratan de relacionar algún índice de bandas espectrales puede ser NDBI que es el clásico o alguna otra combinación con el contenido de clorofila y el contenido de nitrógeno y eso lo relacionan con nivel de proteína a cosecha e incluso con rendimiento y por ejemplo en el último congreso de trigo hace menos de un mes apareció un trabajo que estaba investigando justamente algunos índices nuevos en comparación con el NDBI para tratar de detectar estrés de nitrógeno en trigo entonces la posibilidad de utilizar ya sea imágenes de satélite imágenes de drones o algún otro tipo de sensor un poco más proximal nos permitiría digamos de alguna manera justificar este revival de la técnica del SPAD por otra parte la otra cuestión es que hay datos que tanto el IB como el ISN no siempre predicen adecuadamente el contenido de proteína del gran o bien la posibilidad de incrementarlo a través de fertilización tardía y hay varios trabajos incluso Martínez y otros de la región nuestra justamente dicen que los problemas de variabilidad climática generan una imprecisión en estos índices la concentración de nitrógeno en grano en el grano está determinada tanto por todo el nitrógeno que se absorbió en la etapa vegetativa o sea en preantesis como por los procesos de traslocación en la etapa reproductiva de ese nitrógeno que está en la biomasa aérea al grano la mayor fuente de nitrógeno del grano justamente es el nitrógeno acumulado en la biomasa en las etapas preantesis y puede llegar a ser entre 50 y el 95% otra fuente de ese nitrógeno puede ser nitrógeno absorbido directamente por el por el cultivo desde el suelo en postantesis o bien a través de vía foliar por una fertilización foliar que estemos haciendo en antesis o inmediatamente después entonces tanto la traslocación como la absorción de nitrógeno dependen entre otros factores del clima es decir condiciones climáticas pueden alterar esa traslocación por ejemplo estrés térmico o estrés hídrico después de antesis puede afectar la traslocación incluso la absorción de manera que muchas de estas condiciones terminan siendo las que determinan el nivel de proteína y no el nitrógeno que nosotros teníamos en biomasa aérea en antesis es decir nosotros tenemos una suposición que todo el nitrógeno que detectamos en antesis va a ir a parar al grano y a veces eso es cierto y otras veces no es cierto entonces la pregunta que nos hicimos y que nos hacían en algunos casos es en nuestra región podemos confiar en este tipo de estimaciones no tanto por el hecho de comprar el aparatito este y salir a hacer mediciones a campo que son bastante digamos no se muere nadie pero son bastante laboriosas sino por el hecho de que ahora podríamos llegar a tener algo mucho más expeditivo que puede ser una imagen de satélite y de alguna manera esa información que nosotros tengamos a partir de una determinación en antesis nos sirve para decidir si fertilizamos o no una fertilización foliar en antesis esa sería digamos la pregunta que nos hicimos y el objetivo de alguna manera de esta charla para eso aprovechamos una red de experimentos de fertilización que habíamos hecho entre cuatro campañas entre 2016 y 2019 estos experimentos tenían un nivel testigo que era el nitrógeno presente en el suelo al inicio del ciclo entre siembra y macollaje y después los llevamos a niveles de 100 120 140 y 160 kilos de nitrógeno agregándole fertilizante buría en macollaje ahí lo ven justamente a uno de nuestros extensionistas de estrellas fertilizando una una parcela en antesis medimos el índice verde con minolta spad y calculamos también el ISN el índice de suficiencia utilizando en nuestro caso el 160N que es el nivel mayor de nitrógeno como nivel de suficiencia después de eso se aplicó en la mitad de cada parcela se aplicaron 20 kilos de nitrógeno en forma foliar con foliar solú para ver qué pasaba qué incremento de nitrógeno podíamos llegar a tener en grano con esa fertilización en madurez se cosechó en este caso se cosechó a mano y después se determinó el contenido de proteína con 13,5% de humedad con un equipo NIR y esto es lo que nos dio digamos esta es la relación que obtuvimos abajo tienen el índice de verdor y en la escala de las ordenadas tenemos la proteína el contenido de proteína en grano en gramos por kilogramos y esta es la nube de puntos de las cuatro campañas bueno recordando un poquito lo que era estadística ustedes van a ver las líneas superior e inferior son los límites de un intervalo de predicción con 95% de probabilidad que quiere decir que para un determinado nivel de índice verde nuestro contenido de proteína va a estar dentro de esos límites con un 95% de probabilidad y la línea central es la regresión propiamente dicha que nos marca los valores medios de proteína en realidad si ustedes miran la nube de puntos no es muy no parece muy práctica nos puede decir que para 110 gramos por kilogramos es decir 11% de proteína nosotros tendríamos que tener un índice verde cercano a 40 unidades espada pero en realidad fíjense que con estos intervalos de predicción para 40 unidades espada nuestro nivel de proteína debería ser 11% pero más 3 o menos 3 por el intervalo de predicción lo cual no es algo muy preciso entonces lo primero que hicimos fue descomponer esta relación campaña por campaña y parecería exceptuando tal vez el año 2018 el resto más o menos peor diría yo esto en el caso de 2017 no fue significativa la relación y en el resto de los de los sitios la relación fue muy significativa pero el ajuste no es muy bueno de todas maneras si quisiéramos calcular un valor crítico de índice verde para llegar al 11% de proteína nos daría entre 39 39.8 y 42 unidades SPAD y en el caso de 2017 no se pudo calcular pero si ustedes miran algún estadístico ya lo estará pescando sobre todo en el 2017 se puede ver que en realidad hay distintas poblaciones es decir los grupos de datos son diferentes y eso está de alguna manera enmascarando la regresión esto también está pasando en el 2016 y también a pesar del buen ajuste también pasaría en 2018 y en 2019 tenemos un caso especial si quieren que la nube de puntos está por encima del índice que podría ser crítico este de 40 del índice verde y además por encima del 11% de proteína ¿qué pasó en 2019? si ustedes se acuerdan tuvimos una sequía intensa que abarcó toda la etapa vegetativa y buena parte de la etapa reproductiva en la mayor parte de la zona si ustedes miran acá tienen las cuatro campañas y esto es la biomasa aérea en antesis del trigo en el tratamiento testigo y en el promedio de los tratamientos fertilizados para cada campaña y fíjense que en las tres campañas estas que fueron relativamente normales tenemos más de 4.000 kilos de materia seca por hectárea en antesis mientras que en 2019 tuvimos apenas la mitad con muy poca respuesta a la fertilización justamente esto justifica que con tan poca biomasa el nitrógeno se concentrara y entonces al concentrarse el nitrógeno tenemos alta proteína en el trigo y altos valores de índice verde ¿se acuerdan que yo les decía que el índice de suficiencia de nitrógeno el ISN se usa para tratar de limpiar de eliminar ruido en esas lecturas debidas a distintos cultivares distintos estados de la hoja o distintos estadios reproductivos esta es la relación que nos da para las cuatro campañas con el índice verde también con su línea de regresión media y sus intervalos de predicción de vuelta no parece muy interesante nos estaría diciendo que para un 11% de proteína necesitaríamos un poco menos del 90% del índice de suficiencia cosa que tampoco pega mucho con la bibliografía y si ustedes lo comparan con la dispersión de puntos del índice verde casi que yo me quedaría más con el índice verde me parece que tiene un poco más de sentido que el ISN de todas maneras la descomposición en las cuatro campañas del ISN tampoco nos dio relaciones significativas en todos los casos pero con bajo ajuste y nos daría para un 11% de proteína valores bastante variables 1 menos de 0,90 cerca de 1 de nuevo e incluso 0,70 o apenas superior a 0,70 en 2019 no parece algo que realmente sea una herramienta muy confiable como para predecir proteína ahora volviendo a lo que les había comentado en la introducción es decir lo que ya se sabe el efecto de las condiciones climáticas entonces como teníamos datos relativamente precisos de la distribución de lluvias en cada uno de los sitios nos pusimos a analizar un poco qué es lo que había pasado acá tienen varios sitios que fueron anómalos el nivel de nitrógeno estas son las lecturas de índice verde medias son todas mayores al que podría ser un valor de suficiencia que sería 40-41% sin embargo el nivel de proteína en grano nos dio menor al 11% o sea que estas lecturas nos estarían sobreestimando el verdadero contenido de proteína y si nos ponemos a investigar sitio por sitio tenemos por ejemplo acá en Carué en 2016 tuvimos 6.000 kilos de rinde muy alto rendimiento lo cual generó dilución de nitrógeno en el grano ahora esa dilución ¿dónde se dio? justamente en los niveles menores de nitrógeno es decir de 120 para arriba el nitrógeno disponible fue suficiente para aumentar el rendimiento a 6.000 kilos y mantener el contenido de proteína por encima del 11 en el caso del testigo simplemente no había nitrógeno por lo cual el rendimiento probablemente fue menor de 6.000 kilos debe haber andado en 4.000 kilos pero el índice verde fue mucho menor de 40 a 41 y no alcanzó el contenido de proteína por eso no aparece el único valor donde realmente nos sobreestimó el contenido de proteína fue el menor nivel fertilizado y si seguimos mirando para abajo vemos más o menos lo mismo es decir en el caso de Goyena tuvimos favorables precipitaciones en octubre alto rendimiento 5.000 kilos por hectárea lo cual generó dilución de nitrógeno ¿dónde? en los dos niveles menores de fertilización en San Germán San Germán está sobre la ruta 35 al sur de Bordenave tuvimos un rinde de 4.500 kilos en 2017 altísimo para esa zona lo cual generó dilución de nitrógeno en el caso de 120 kilos de nitrógeno con lo cual esa lectura no fue adecuada 17 de agosto también está cerquita de Bordenave un suelo arenoso en ese caso también tuvimos 4.500 kilos de rinde y problemas de dilución de nitrógeno de vuelta en los niveles menores de nitrógeno y en el caso de Huatrache acá tuvimos varios problemas tuvimos algunos momentos de sequía con lo cual hubo escasa variación de rendimiento que anduvo más o menos en 3.500 kilos de trigo por hectárea tendría que haber alcanzado el nitrógeno y alcanzó de hecho en los niveles mayores como para soportar esos 3.500 kilos y más de 11% de proteína pero en el caso del testigo no alcanzó la cantidad de nitrógeno entonces teníamos un alto valor inicial de índice verde pero nos quedamos con un 10 10.6% de proteína en el caso inverso es decir cuando teníamos lecturas de índice verde menores al supuesto valor crítico pero nos dio mucho más proteína del 11% tenemos una subestimación error por subestimación y en ese caso analizando de vuelta algunos de los sitios tenemos que acá en Carué tuvimos un déficit de precipitaciones en noviembre eso nos hizo caer el rendimiento especialmente en los niveles mayores y entonces se concentró nitrógeno y grano ¿dónde? ahora en los niveles más altos de nitrógeno en el caso en el caso de Guaminí no hubo relación entre el índice verde y la proteína porque tuvimos déficit de precipitaciones en agosto y septiembre también en noviembre y diciembre y en octubre un exceso de precipitaciones respecto de la media que produjo el lavado de nitrógeno chequeado a través de análisis de suelo entonces ¿qué pasó? tuvimos rendimientos decrecientes el testigo rindió más que los niveles 140 y 160 y entonces al tener bajo rendimiento cercano a 3000 kilos se concentró el nitrógeno y todos tuvieron más de 110 o 11% de proteína sin relación con el índice verde en el resto de los sitios bueno pasó algo similar acá en Pigüé tuvimos alta biomasa inicial con lo cual inicialmente se diluyó el nitrógeno en la biomasa y tuvimos bajo índice verde 32 pero después hubo un déficit de precipitaciones en noviembre que estabilizó el rendimiento en los niveles más altos de nitrógeno y concentró el nitrógeno entonces en 140N para un valor de 32 de índice verde tuvimos 11,3 de proteína en Caroe pasó algo similar alta biomasa inicial bajo IV después déficit de precipitaciones en la etapa post-antesis bajo rendimiento y concentración de nitrógeno en todos los niveles con lo cual el índice verde nos subestimó el contenido de proteína en Piwé pasó lo mismo el rendimiento se estabilizó en los niveles más altos por lo cual el nitrógeno sobrante fue a parar a proteína y tuvimos para niveles bajos de índice verde tuvimos en 160 un nivel de 110 11 justo 11% de proteína y en 2019 ya comentamos que teníamos valores muy altos de índice verde valores muy altos de proteína porque tuvimos déficit de precipitaciones de junio a noviembre baja absorción de nitrógeno bajo IV pero después ese nitrógeno se concentró y entonces nos dio proteína muy alta entonces realmente se confirma esto que dice la biografía que en el caso de regiones semiáridas como la nuestra todo lo que ocurra después de antesis este tipo de accidentes pueden afectar el índice verde bueno si nosotros sabiendo esto la tentación inicial que uno tiene es decir bueno todos estos datos que yo les mostré recién en realidad no están respondiendo conocemos la relación por la cual no cumplen con esta relación entre el índice verde y la proteína entonces lo borramos ¿no es cierto? el famoso outlier que se usa en estadística para justificar los datos que se escapan de lo que nosotros queremos mostrar y fíjense que nos queda una regresión hermosa es decir bastante más chico los intervalos el rango entre intervalos de predicción allá tienen la relación original con todos los datos aquí tenemos que este rango entre intervalos que a cara de 6 puntos de proteína ahora se redujo a 3 es decir que nosotros tendríamos para un 40-41 de índice verde tendríamos un 11% de proteína más o menos 1,5% la verdad que la relación mejora pero en realidad esto es una relación irreal que funcionaría hipotéticamente en campañas normales es decir que no sería lógico ni ético digamos utilizarlo entonces volviendo a toda la nube de datos original de todas las campañas de todos los sitios lo que hicimos acá fue asociarla con una escala de estado nutricional nitrogenado en relación al índice verde que proponen Luevi-Ron en 2008 y que como ven coincide bastante bien con los datos ahí los niveles están marcados el rojo este corresponde a muy bajo entre 25 y 30 de IB con bajo nivel de nitrógeno va subiendo y más o menos el índice que para ellos es moderado estaría entre 37 y 42 ahí está nuestro 40 a 41 comprendido y hay otros valores sugeridos de IB crítico por Martínez y otros de la Universidad Nacional del Sur que da 44 con 5 entonces eso también estaría incluido en el 43 a 46 que es el provisto de Luevi-Ron o sea que estos dos moderados y provistos coincidirían aceptablemente con lo que parecería ser un valor de IB crítico por lo tanto me animaría a sugerir que este rango entre 40 a 45 unidades SPAD del índice verde podría ser el que estaría más relacionado con un valor de proteína de 11% bonificable por el estándar comercial si ustedes miran este cuadrante entre la línea roja del 11% y nuestra zona de suficiencia toda esta nube de datos nos daría una alta probabilidad de que tengamos proteína mayor del 11% y una probabilidad relativamente baja por algunos de los accidentes que sabemos climáticos que pueden pasar en nuestra región de tener valores menores de proteína para estos niveles o sea que este podría llegar a ser una franja un rango de valores críticos de índice de verdor con una relativamente buena posibilidad de que funcione y volviendo al ISN no tenemos ningún elemento como para poder decir mejorar el índice crítico de bibliografía que es 0.95 por lo tanto lo dejaríamos como está es decir de vuelta mirando el valor que corresponde al 11% de proteína en este cuadrante tenemos la mayor porción o proporción de la nube de puntos o sea tenemos una buena probabilidad de que con índices con ISN mayor de 0.95 tengamos niveles de proteína por arriba del 11% pero también una cierta probabilidad un poco menor de que no se dé esa circunstancia entonces sabiendo lo que podemos esperar respecto de la predicción del contenido de proteína la siguiente pregunta es ¿lo podemos usar para decidir una fertilización tardía de acuerdo a lo que nos dé el valor del índice verde? En los experimentos que hicimos en esta red entre 2016 y 2019 la fertilización en antesis con 20 kilos de nitrógeno por hectárea nos dio un incremento medio de proteína de 0.8 es decir casi un punto de proteína respecto del testigo con la misma dosis de 20 kilos de nitrógeno por hectárea en el embalcarce Echeverría y Studer tuvieron un incremento de un punto de nitrógeno o sea que se podría esperar incrementos entre 0.8 y un punto de nitrógeno eso nos lleva a algo que nosotros veníamos afirmando con los datos de los ensayos es que si queremos aprovechar una fertilización tardía en floración en realidad ya tenemos que tener una cierta base de nitrógeno aplicada en macollaje es decir en floración no vamos a corregir algún déficit o alguna macana que venga desde macollaje es decir tenemos que tener niveles de nitrógeno relativamente altos de todas maneras los incrementos que nosotros vimos en todos estos ensayos fueron muy variables aquí tienen los valores medios por campaña fíjense que variaron entre 1, 07 09 06 si bien el incremento medio total fue 08 pero además considerando valores mínimos y máximos podríamos esperar incrementos desde 025 muy poco hasta 1,55 es más si vamos a los datos crudos los valores extremos fueron 0,1 nada es decir prácticamente no cambió proteína hasta 2,3 pasamos un 2% de proteína por Carolina como te va si recién me llamó Diego Verón estás hablando al mediodía me va a pasar lo que falta porque no lo tenía lo que sí me dijo yo la verdad no lo leí con tanto detalle hay datos de bibliografía que dicen que hay una pérdida de eficiencia de la fertilización tardía cuando hay suficiencia de nitrógeno esto qué quiere decir un poco lo que yo les comentaba recién es decir que cuando nosotros tenemos un buen nivel de nitrógeno en macollaje la fertilización tardía pierde eficiencia es decir el incremento va a ser menor esto lo vimos solamente en 2016 donde los incrementos realmente fueron muy bajos en 140 y 160 en el resto de las campañas no vimos diferencia de respuesta a la fertilización tardía entre distintos niveles de nitrógeno pero asumimos que puede ser algún componente climático o específico de cada sitio y que se da lo que en realidad afirma la bibliografía es decir teniendo una buena base de nitrógeno en macollaje la fertilización tardía puede llegar a ser innecesaria de hecho nuestros resultados indican que con 140 kilos de nitrógeno aplicados al macollaje la mayor parte de los años tuvimos rindes de 3.500 o 4.000 kilos de trigo y además niveles de proteínas superiores al 11% que fue más o menos lo mismo que aplicar 120 kilos en macollaje y 20 kilos en antesis lo cual de alguna manera nos permitiría suprimir esos 20 kilos ahorrarnos si vemos que las condiciones no son las adecuadas por una cuestión de costos entonces para tratar de resumir toda esta información yo pensé en este tipo de gráficos a ver si nos sirve ustedes tienen las barras azules en la escala de la derecha es el índice de verdor en unidades SPAD esa franja celeste sería la franja o el rango crítico de 40 a 45 unidades SPAD que habíamos hablado que se puede sugerir y después tenemos la línea punteada roja es el nivel de proteína sin fertilización tardía y la línea llena es el nivel de proteína con los 20 kilos de nitrógeno aplicados en forma foliar en macollaje y en relación con esa línea negra que es el 11% de proteína en la escala izquierda que es a partir del cual nos bonifica el estándar entonces fíjense en la campaña 2016 todos los índices verdes que están dentro o por encima de ese rango crítico tuvimos valores de proteína sin fertilización que superaron el estándar es decir con algunas excepciones las excepciones que confirman la regla y que siempre coroban bastante pero de todas maneras podemos afirmar que para índices verdes mayores de 40-45 no sería necesario fertilizar porque ya pasamos el 11% de proteína para valores menores en general no llegamos al 11% sin fertilización y en la mayor parte de los casos llegamos con los 20 kilos de nitrógeno en antesis excepto algunos datos este es 30 kilos 30 unidades de SPAD en este punto del índice verde muy bajos los que están cerca de 30 no llegamos en muchos casos ni siquiera con la fertilización y los que se arriman a 40 en general con la fertilización tardía podemos alcanzar el 11% en esta campaña en 2019 tenemos de vuelta índices verdes superiores a la franja crítica o dentro de la franja crítica que nos dan niveles de proteína que superaron el 11% o sea que la fertilización en antesis habría sido innecesaria y para valores menores acá algo pasó un accidente climático con índices verdes muy bajos tuvimos valores muy altos de proteína 2018 tuvimos índices verdes muy altos de vuelta en general y salvo algunas excepciones para esos valores de índice verde tuvimos niveles de proteína por encima del 11% la fertilización sería de vuelta innecesaria y acá se dio bastante bien que para valores menores dentro de un rango que sería 35 a 40% no nos da la proteína sin fertilización pero con una fertilización demorada en antesis alcanzamos justito el nivel de proteína y para valores de índice verde más bajo no llegamos ni con esa fertilización 2019 recuerdan que fue una campaña muy anómala los índices verdes fueron altísimos en todos los casos y los valores de proteína con o sin fertilización superaron el bonificado por el estándar la otra cosa que de vuelta se nota acá si miran es qué variable fue la respuesta a la fertilización con 20N en antesis es decir en algunos casos fue de más de un punto de proteína y en otros casos directamente fue sin respuesta en el caso de ISN tomamos como referencia ese 0,95 y más o menos se da algo similar es decir valores que superan el crítico de 0,95 en general no tan claro con ISN superan el porcentaje de proteína 2017 fue un poco más claro es decir valores superiores al 0,95 superaron la bonificación del estándar y valores menores por algún problema climático igual la superaron 2018 se da más o menos lo mismo de vuelta igual que pasó con el índice verde en este caso se da bien que para valores menores no se llega y 2019 pasa exactamente lo mismo es decir que me gusta más el índice verde que el ISN pero si ustedes recuerdan el ISN el índice de suficiencia de nitrógeno está diseñado no para compensar problemas climáticos porque la franja de suficiencia también lo sufre y entonces se altera la relación entre la franja de suficiencia y la franja del resto del lote está diseñado más que nada para normalizar los valores de índice verde en relación con distintos cultivares o distintos estaríos fenológicos etcétera etcétera entonces como conclusión la relación índice verde proteína en grano es válida como referencia es decir nos da una idea de lo que puede llegar a pasar con proteína pero hay que estar muy conscientes de que puede resultar alterada por efectos climáticos que se produzcan durante el ciclo de cultivo especialmente entre antesis y madurez fisiológica es decir hay que estar muy pendiente del cultivo para ver si algo está pasando que nos pueda llegar a alterar esa relación de todas maneras ya no va a tener remedio o fertilizamos o no fertilizamos en antesis por esta variabilidad espacial y temporal los IV críticos que a nosotros nos daban como posibles entre 40 41 y 43 unidades de SPAR tuvieron un 82 78 y 75% de aciertos en la predicción de contenidos de proteína es decir de acuerdo índice verde menores a esos críticos nos dieron menor proteína que el 11% en un 75 o un 80% de los casos o índice verde mayores a los críticos nos dieron valores de proteína mayores es decir funcionó acertamos podemos esperar un 75 o un 80% de aciertos y el resto son errores esto junto con la superposición de resultados con la escala que proponían Lueva y Ron que parece acertada es decir funciona al menos con los datos de estas cuatro campañas nos permiten sugerir un rango de valores haciendo aplicando el método de los dígitos oscilantes para decir entre 40 y 45 unidades SPAR si superamos estamos en ese rango o lo superamos podemos esperar valores de proteína bonificables y si estamos por debajo no podemos esperar el ISN no atenuó la variabilidad ocasionada por las condiciones climáticas no está pensado para eso y su baja relación con proteína no nos permitió sugerir un nuevo o un valor crítico alternativo por lo cual seguimos usando o adoptando el 0.95 dado por la bibliografía ambos índices funcionaron aceptablemente para evitar una fertilización tardía cuando superaron los valores de suficiencia no tanto como para decidir tenemos que fertilizar si el índice verde está por debajo de los valores de suficiencia es decir los gráficos que yo les mostraba recién y que los pueden repasar si ven la grabación muestran que la precisión sería mayor para decir no hace falta fertilizar que para decir necesitamos una fertilización de todas maneras esto se da es importante recalcarlo en nuestra zona semiárida en zona semiárida también pasa en otras regiones del mundo les pasa a los españoles por ejemplo que en zonas más húmedas o bajo riego hay una relación mejor entre índice verde y proteína y les permite tener una precisión mucho más razonable que la que tenemos en zonas semiáridas o la que ellos mismos tienen en las zonas más mediterráneas donde tienen condiciones semiáridas y esto también se da es decir que la conclusión general de todo esto sería que podemos usar el índice verde no tanto para gastarnos 750 mil pesos en el SPAD y salir a medir al campo sino si se llega a definir alguna relación de bandas espectrales con imágenes de satélite o con drones que nos permitan monitorear en forma más cómoda el cultivo podemos tener una razonable seguridad de nivel de proteína vamos a tener y si podemos ahorrarnos una fertilización tardía siempre supeditada a los accidentes climáticos que son tan comunes en nuestra región y más o menos esa es la conclusión que nosotros sacamos de esta investigación se quedaron todos mudos bueno mientras mientras vamos dando lugar a que la gente habilite su micrófono y haga sus aportes veo que Federico está que se sale la vaina para hacer una pregunta así que te doy Fede no más que una pregunta una reflexión porque creo que nos pegó un sopapo tremendo a nosotros también quedate tranquilo porque quedó claro que quedó claro que no hay nada claro lo bueno lo bueno es que hay evidencia de que no es tan claro como como muchos piensan que así lo es así que creo que es interesantísimo el análisis final este porque realmente no sé para qué lado salir sobre todo teniendo el precio del aparatito yo diría que es preferible esperar un poquito y confiar más en los sensores remotos que nos van a dar una determinación gratuita y tener muy en cuenta ese gráfico que yo les mostraba al principio es decir que la relación entre rendimiento y proteína puede ser inversa pero con niveles muy bajos de nitrógeno a los que generalmente estamos acostumbrados en la región es decir si aumentamos el nivel de nitrógeno obvio que aumentamos el riesgo pero esa relación se puede hacer directa es decir aumenta rendimiento y aumenta proteína pero además recién sacando una cuenta rápida acá con Ponciano decíamos aplicar esos 20 kilos de nitrógeno hoy te puede salir unos 50 50 monedas dólares ¿cómo recuperas con un 1% de proteína que te puede variar no recuperas jamás la inversión esa? está por eso es interesante la otra reflexión que es decir me conviene hacer un nivel base de nitrógeno a la siembra o al macollaje y entonces si ese 1% podría ser interesante pero si yo hago un nivel suficientemente alto me puedo olvidar de la proteína y esta determinación de índice de verdor con el aparatito o con los sensores remotos de alguna manera me va a confirmar que no necesito hacer la fertilización tardía no mucho más de eso bien damos lugar a si alguna otra persona quiere ir haciendo su aporte o su consulta Hugo vos hiciste mención a una técnica de estimación que la pasaste así muy muy como vos la conocés la nombraste nada más pero mucha gente se ha quedado con la incógnita de qué significa el sistema de los dígitos oscilantes esto el masomenómetro como no podemos decir el el IV crítico es 41 41 unidades es PAD decimos es más o menos el índice de los dígitos oscilantes entre 40 y 45 se usa mucho en investigación y en extensión también bueno abrimos el espacio no te digo que el sopapo fue grande buen día hola Gerardo adelante gracias por estar bien bueno buenísimo muy muy interesante los datos Hugo dos consultitas vos hablaste de que el SPAD era muy caro como para comprarlo obviamente que no es una herramienta que valga la pena comprarle un productor o un asesor medianamente chico entonces la pregunta al respecto tiene que ver con que dónde o quién hoy por hoy está haciendo ese servicio de medición si es que se está haciendo y la otra pregunta porque yo agarro un poquito pesada la charla es la fuente de nitrógeno a aplicar para digamos aumentar ese o sea para hacer esa fertilización tardía si no conozco a alguien que lo esté haciendo yo diría que todavía con sensores remotos está en etapa experimental se usa el índice verde NDVI el común digamos el que todos conocemos pero no sé si es el más indicado aparentemente están tratando de encontrar otras combinaciones de bandas espectrales que pueden ser más interesantes pero me parece que todavía no está del todo definida y algunas de esas combinaciones pueden ser bastante complicadas para hacerlas entonces yo te diría en principio si vos manejas imágenes de satélite recuerda que Franco Frola de Bordenave había publicado una forma muy simple de calcular índice verde a partir de imágenes hay algo en internet sobre eso en youtube incluso y eso podría darnos una idea no conozco en este momento alguien que ya esté haciéndolo en forma comercial yo diría que tal vez es un poquitito pronto pero una idea podría ser NDVI la otra pregunta es la fuente de nitrógeno nosotros usamos nitrógeno líquido es decir foliar sol U para aplicar 20 kilos en antesis pero supongo que puede ser cualquier otra fuente nitrogenada foliar porque en esa etapa es mucho más interesante que lo absorba vía foliar que esperar a que el fertilizante llegue al suelo nitrifique y pueda ser absorbido sobre todo si tenemos condiciones medio de sequías en ese momento que va a ser muy difícil la absorción del nitrógeno por eso foliar es directo y hay varios varias marcas comerciales que pueden funcionar está perfecto Bárbaro muchísimas gracias muy clarito Hugo ¿cuánto tiempo hay entre la predicción del índice verde y el tiempo que hay para aplicar la fertilización tardía mirá hay varios digamos se ha trabajado bastante en el momento de aplicación digamos entonces vos tenés toda una gama de momentos de aplicación que va desde encañazón hasta antesis o incluso un poquito pasado antesis en la medida que vos te vas hacia el inicio del ciclo de cultivo hacia encañazón tenés mayor probabilidad de que ese nitrógeno vaya a parar a rendimiento y no a proteína si cuanto más demoras más terminas a antesis sería más o menos Z6 en la escala de SADOC más probabilidad tenés de que ese nitrógeno vaya a parar a proteína de hecho en nuestros experimentos en ningún caso tuvimos incremento de rendimiento por esa aplicación en antesis y yo te diría que no mucho más allá de antesis porque después ya empieza el tema de la traslocación y se puede llegar a complicar la absorción por lo que yo he visto de trabajos sería más o menos hasta Z6 no mucho más allá yo me refería a Hugo desde el momento en que se hace la medición de índice verde ¿cuánto tiempo tenemos para fertilizar? no, ahí ponele 15 días porque nosotros estábamos haciendo la medición justo en antesis ahí por noviembre y terminábamos de hacer la medición y ahí pasábamos con la mochila aplicando nitrógeno ponele que bueno la decidís vas a tu casa calculás el índice verde el índice de suficiencia de nitrógeno y después definís o no obvio que tendrías que tener ya preparada la posibilidad de aplicar no tardar un mes en aplicarlo porque se te pasa es decir llegás casi a madurez entonces tendría que ser yo diría 15 días 10, 15 días no mucho más bueno perfecto entonces en base a esa primera pregunta que te hice y teniendo en cuenta de que hoy en día si bien los pronósticos todavía no son totalmente certeros no se puede combinar el dato que te da el índice verde con las predicciones del tiempo a corto plazo que son bastante bastante acertadas sería lo ideal porque si vos pudieras tener incluso de alguna manera eso también es un aliciente para investigar este tipo de cuestiones es decir si vos podés determinar en floración del cultivo ponerla en noviembre qué nivel de proteína vas a tener a cosecha siempre y cuando no tengas accidentes climáticos y vos tenés por ejemplo los informes del CIAT que nosotros estamos haciendo en forma trimestral te abarcan esos tres meses y tienen bastante precisión entonces vos podrías tener una idea de qué tan qué tanta incertidumbre tenés con ese dato si a vos te está diciendo viene un año niño y vamos a tener aparentemente eso es algo que estoy investigando para ver si podemos sacar algo en limpio cuando tenemos un año niño en nuestra zona tenemos mayores precipitaciones en enero febrero marzo podría ser diciembre y si tenemos un año niña que aparentemente se está confirmando que esta campaña va a ser niña tenemos menos precipitaciones de las normales en noviembre en ese caso nos mató entonces eso te podría dar una base para decir bueno guarda yo tengo suficiencia de nitrógeno como para tener bonificación por proteína pero este año niña lo más probable es que si bien es eco me va a aumentar el nivel de proteína ni soñar con fertilizar algo de eso podría llegar a funcionar siempre con el riesgo de las previsiones climáticas meteorológicas que todos conocemos perfecto muchas gracias Hugo acá hay un aporte interesantísimo de Juan Pablo Tezcal y dice no sé si lo estás leyendo Hugo buenos días nosotros fabricamos lo que era foliar foliar so iu se llama fronda nos interesaría realizar algunas pruebas en conjunto con Hugo tenemos datos muy interesantes de la mano de Martín Zamora de la Chacra de Bar querías hacer algún comentario desde ya muchas gracias Juan Pablo pero te cuento una cosa es decir esta red de fertilización que nosotros veníamos haciendo se nos cortó con la cuarentena es decir el año 2020 cascó y después me quedé solito en el sector suelos es decir se fueron mis compañeros de trabajo de manera que no tenemos posibilidad operativa digamos de hacer de seguir con ese tipo de ensayos máxime pensando que yo tengo la sana esperanza de poder jubilarme en dos meses de manera que digamos que acá termina la historia del sector suelos de identidad ordenada ya acá emularía a Le Luthier y les diría véanlo a Hugo antes de que se jubile aproveche que se chemina de manera que estoy tratando de ¿sí? 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 estoy tratando de sintetizar y de publicar toda la información que pudimos acumular en los últimos años de muy buenos trabajos junto con Josefina Asilio y con Franco Frola y con todos ustedes las agencias de extensión de Bordenavi y de muchos asesores profesionales y productores que nos ayudaron nos apoyaron en esto estoy tratando de hacer pública toda esa información para que no quede como suele pasar muchas veces que uno se jubile y queda todo en un cajón y después se tira todo a la basura entonces esta puede ser una de las últimas de las últimas charlas me interesa mucho ese tema del clima es decir derivado de toda esta experiencia que estamos haciendo con el sistema de información y alerta temprana que se hace en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto con Intas Cazubi y con la Universidad Nacional del Sur y que estamos tratando de alertar tres meses en avance acerca de cómo viene nuestra situación agropecuaria qué perspectivas climáticas podemos tener y qué podría pasar en función de todo eso y entonces me interesa mucho qué precisión puede tener esto del niño y de la niña y de otros índices hay muchos sobre nuestra región en particular porque se dice mucho es como el índice verde se dice mucho y no tenemos una precisión entonces podría haber alguna cuestión concreta si llego a sacar de con limpio desde ya y si Nelson me da permiso puede haber una última chama en una de esas con todo gusto bueno vamos a dar este lugar a ver si hay alguna otra pregunta y si no cerramos hacemos una espera un ratito y si alguien arranca mejor y si no cerramos perdón tengo una duda Pablo Scardoni Hugo ahí cuando hablaste de los 20 kilos finales de N colianes hablás de un punto porcentual porque me pareció ver un dato así como 0.8 gramos por kilo no entendía si era un punto cada mil o un punto porcentual de proteína no 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 puede ser un error mío es un punto porcentual 0.8 o un punto porcentual debe ser una comita porque fue claro el mensaje exacto si serían 8 gramos por kilogramos de proteína buenísimo gracias muchas gracias Pablo no sé si hay alguien más que quiere hacer un aporte una consulta una duda bueno Hugo te invito a que cierres tu charla bueno espero en algún momento tener mejores noticias digamos pero los resultados aunque no sean los que uno espera siempre son resultados y como decía alguien muy conocido en el medio todo hace la discusión aunque no de nada esto del índice verde por lo menos nos saca una duda o nos ubica un poco mejor respecto de una cuestión muy puntual de nuestra región y desde ya les agradezco la presencia de todos ustedes en esta exposición y especialmente a las agencias de extensión por posibilitar esta difusión de resultados así que bueno nada más muchas gracias gracias a ti a ti CC por Antarctica Films Argentina